Tras el ataque que ayer sufrió Israel con misiles y gente infiltrada de Hamas, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que se vengarían de una manera terrible de Palestina. En estos momentos el ejército de Israel se encuentra bombardeando la franja de Gaza y quitándole la vida a miles de civiles inocentes. Pero ¿cómo es posible que la inteligencia israelí no haya sido capaz de haber detectado los misiles y a los guerrilleros infiltrados? ¿Acaso todo esto se trató de una conspiración tal vez para deshacerse de los palestinos? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es verdad es que no debemos ver a Israel como un justiciero, pues esa nación se apoderó injustamente de la tierra de los palestinos y les han quitado casi todas sus tierras. Por lo que si este conflicto es real, yo solo deseo que Palestina recupere sus tierras, ya que Israel es un país abusivo y se las da de muy valiente porque la armada de Palestina no tiene el mismo potencial. Pero déjame en la caja de comentarios a quienes apoyas, a los abusivos, opresores de Israel o a la gente de Palestina que está luchando por sus derechos.